¿Están listos? ¡Sí! No, así con aceleración. A ver, ¿están listos? ¡Sí! Eso es todo. Chicos, ahorita se fijaron que se estaban proyectando. ¡Sí! ¡No! Ya, esperadímoslo. La historia de Obron, dice Tirso. La historia de Obron y ahora Gide. Chicos, ¿quién se acuerda de la planta? De los momentos que vivimos. ¿Nadie? Ya, la amnesia con todo. Y vamos a reconocer. Chicos, bueno, ya pudimos ver una breve recapitulación de lo que han sido estos ya 11 años de historia aquí en Silao, Guanajuato. A continuación, antes de comenzar, quisiéramos recordarles que en esta fiesta hay una dinámica diferente. Este año no tendremos nuestro concurso de talentos. En su lugar tendremos lo que es la dinámica de los influencers del año. Recuerden, en primer lugar pueden ganar una tablet con valor de hasta 9.000, entre 10.000 y 10.000 pesos. En segundo lugar, una tablet con valor de 7.000. Y en tercer lugar, un asistente de voz con valor de 2.000 pesos. Todo lo que tienen que hacer es tomar una foto o video durante la fiesta, publicarla en su red social favorita. Y con los hashtag SoyNidexilao y hashtag FiestaFinDeAñoNidex, estarán participando para ver quiénes son nuestros top 3 influencers del año. ¿Sabe? Y a continuación, chicos, vamos a comenzar esta fiesta con un mensaje de nuestro equipo gerencial. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Como cada año, hemos afrontado juntos muchos retos que nos han impulsado, a veces a improvisar y otras muchas cámaras a mejorar nuestros cámaras de desempeño y a establecidos, siempre con la firme intención de alcanzar todos nuestros objetivos. Gracias a Dios, parece que dejamos atrás de tu vida, pero debemos seguirnos mirando. Actualmente, nuestra industria de unión física ha estado lleno de fuertes retos con un pacto del mundial que nos han marcado en muy diversas formas. Como equipo, hemos logrado vencer cada dos años. Confío en el ambiente en los que vivimos así. Siempre somos un equipo, un ámbito, un ámbito y un ámbito. Finalmente, quiero expresarles y más productores por todo su trabajo. Y de creación, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta organización y del equipo tan grande. Sin ustedes, nos acompañamos en esta celebración. Les deseo a todos que pasen que el agradecimiento que están dado por todo a la fuerza sindical, por todos los ciudadanos, por todos los ciudadanos y por todos los ciudadanos. El compromiso de trabajo que han tenido saludos. En verdad, es un año muy comprometido. Gracias. Gracias. Quiero agradecerles el apoyo y su decisión que cada uno de ustedes ha mostrado a lo largo de este año fiscal 2022 para hacer frente a los diferentes desafíos que se han presentado en el mundo global y particularmente en el uso de productos. Aunque los retos todavía no terminan, quiero invitarnos a que esta tarde celebremos momentos que hemos llegado a este el centro de la PESCO y compartamos un momento memorable con nuestros compañeros. Que este sea el inicio de lo que te habrá conocido en 2020. Desde el equipo de Recursos Humanos y Indecorio de México, te deseamos que pases una muy feliz Navidad y un próspero de 2023 en compañía de tus seres queridos. Gracias.